La multa al Grupo Aval fue de 80 millones de dólares por sobornos, pero los grandes medios titularon así. Este miércoles fue reportada una multa al Grupo Aval por 80 millones de dólares por sobornos en proyectos relacionados con Odebrecht. Sin embargo, la prensa tituló la penosa noticia así. Caracol Radio. Por caso de Odebrecht, Grupo Aval libre de investigaciones en Estados Unidos. El Tiempo. Justicia de Estados Unidos deja libre de investigaciones al Grupo Aval. Portafolio. Justicia deja libre de investigaciones al Grupo Aval por caso de Odebrecht. Semana. Atención, Estados Unidos cierra el capítulo de Odebrecht para Grupo Aval y Corfi colombiana y le impone una multa de 80 millones de dólares. Forbes Colombia. Fin del capítulo de Odebrecht. Grupo Aval tendrá que pagar multa por 40 millones de dólares. De esta manera, los grandes medios que pertenecen a los mismos grupos económicos multados manipulan la información con titulares para esconder el que quizá podría ser el hecho más vergonzoso relacionado con grupos económicos colombianos.